Saludos, Gira. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Todo bien, gracias a Dios. Qué gusto tenerte otra vez acá en Puerto Rico de visita. Tengo entendido que hay aparentemente una pequeña pausa en la actividad en Acuido en estos días, ¿no? Sí, tenemos domingo, lunes y martes, no había carrera y pues aquí había carrera y vinimos a hacer la visita. Y cada vez que tienes esa oportunidad, esa pausa, siempre vienen para acá, aunque no sea a montar, pero cada vez que surge el chance, pues lo aprovechan. Siempre pues venemos y ya había carrera que casi nunca se nos da y la familia viene y todo el mundo y me gusta y nos gustan los dos. Ya mi hermano no pudo presentarse, pero nos gusta siempre. Y ese mano a mano con Edwin Castro ahí en la quinta, ¿qué pasó? La experiencia, dominó la experiencia. Claro que sí. Pero fue un bonito duelo ahí con Castro. Sí, venía bien y como digo, la experiencia, salió a buscar y sacó la segunda reacción, creo. Y pues, tremendo jinete como los que hay aquí y como todo el mundo sabe, Ben Castro es un tremendo jinete y pues me llevó a la escuela nuevamente, pero seguimos aprendiendo todos los días. Claro que sí. Y de lo que has aprendido se ha notado y mucho, porque en Nueva York hoy día, en la temporada de invierno, desde el primero de enero al presente, estás de líder en Acuedoc y José Luis Ortiz está de segundo. Era algo que ya venía viéndose venir prácticamente, que ese dominio de parte de ustedes iba a florecer pronto y ya se está dando en este momento. Gracias a Dios, gracias a Dios nos han dado el chance los trainers y los dueños y trabajando y los agentes haciendo su trabajo todo bien y gracias a Dios por la ruta ganadora y con Dios. Y definitivamente ese mismo pensamiento y ese mismo éxito que han tenido ustedes, pues los ha llevado ahora a convertirse en una pareja de hermanos que va a ver acción en el Kentucky Derby, algo que muy rara vez ha sucedido. ¿Cómo te sientes nada más de haber conocido en estos días recientes que ibas a montar ya en el Kentucky Derby? Porque antes de que Constitution, que fue el caballo que ganó el Florida Derby, antes de que fuese retirado del Kentucky Derby, me parece que tus opciones de montar en el Derby eran mínimas. Entonces retiran a Constitution, entra Uncle Syke, que es el caballo que aparecía como número 21 en la lista. Al salir Constitution, entra este hand-plot y entonces tú lo vas a montar. Sí, sí. ¿Cuándo te enteraste de eso? ¿Qué pensaste? Bueno, pues me puse muy contento porque es uno de los sueños de todo jinete, creo yo, montar en el Kentucky Derby es uno de mis sueños realmente y lograrlo y saber que lo voy a poder lograr, estar ahí, solamente poder estar ahí y me llena de mucha felicidad y miro hacia atrás y viro el trabajo, por lo menos que he ido haciendo los frutos del trabajo, todo lo que he trabajado y es una cosa que no se puede explicar y veremos cuando estemos ahí cómo se va a sentir y voy a estar con mi hermano también, que va a estar ahí, que es muy buen chance y suerte y a tratar de ganar como todo el mundo. Y que es una como doble satisfacción, no solamente estar en el Derby, sino estar junto con tu hermano montando, o sea, eso es una cosa que... Me llena de alegría que él va a estar ahí nuevamente conmigo, pero a la hora de que estamos ahí ese día, ya no voy más enfocado más en mi carrera y no tanto como que estamos en la carrera los dos, me da alegría que él va y yo voy, pero ya cuando estamos ahí ya en mi carrera y en su carrera. Claro que sí, al trabajo. Sí. Y así ha sido siempre, han habido muchas ocasiones que en Acuedoc y en Belmond han estado ustedes en un mano a mano en la recta final. Sí, le gusta. ¿Qué se dicen después de que pasan la meta? Le gusta burlarse a él, sinceramente, perdonando que estamos en cámara, pero a él le gusta burlarse. Pero él no está aquí para defenderse, está aprovechando eso. A él le gusta burlarse. Algo que se pueda decir públicamente que te haya dicho. Impublicable. Está bien, está bien. No, siempre su broma, pero no sabemos que es relajante y es buena monta, porque cuando él me gana, siempre damos el máximo y si él me ganó es porque dio tremenda monta y después me ganó y buena monta y después, es broma, solo broma, no podemos nada hacer. Y siendo sincero, él en su mano a mano, ¿te ha ganado más él a ti o tú a él? Realmente estamos, yo creo que parejos, lo que es él, yo y Franco, casi siempre nos gusta tener la cuenta, pero estamos casi siempre parejos y nos ganamos unos a otros y gracias a Dios. Y después vemos los replays y la pasamos súper bien cuando bromeamos. ¿Qué dicen los compañeros jinetes de ustedes en Nueva York en términos del éxito que ustedes han tenido en estos últimos años y medio y en lo que está pasando este año con ustedes? No, realmente ellos siempre, bueno, siempre hablan bien de nosotros, gracias a Dios, y yo me llevo bien con todo el mundo, todo el mundo, todo normal. Todo positivo. Pues exactamente, son jóvenes, sigan así, sigan, no sé, descarriles y van a tener un buen futuro. Básicamente esa ha sido la razón para el éxito que ustedes han tenido, ciertamente, porque se han encaminado en lo que es verdaderamente el trabajo de montar, que no es fácil porque mantenerse consistentemente montando con éxito y en un circuito que es bastante difícil para los jinetes y en el poco tiempo que ustedes han logrado ese éxito, que a todos, a otros, les ha costado más tiempo alcanzar el sitial que ustedes han alcanzado y ustedes en poco tiempo lo han logrado. O sea, eso es lo que ciertamente nos ha sorprendido a todos y nos alegra también, al mismo modo, al tiempo que nos sorprende, nos alegra porque nosotros hemos sido testigos del camino que ustedes empezaron a labrarse aquí como jinetes en la escuela y luego empezaron a montar y ciertamente pues representan un ejemplo para los que vienen detrás de ustedes también. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, lo que me dice todo el mundo es, en tan poco tiempo lo han hecho y pues, pues, no, me lo dicen y trato de no ponerlo en mi cabeza, seguir como he seguido y... Enfocado. Sí, gracias a toda esa gente que siempre nos ha ayudado y me ha ayudado a mí, sino de saliendo de la escuelita y como los jinetes, Junior, Cordero, Pito, que siempre me ha estado ahí tocándome y mejorándome de mis errores, Cornelio Vega, que... Todo, todo, que siempre sigo escuchando Ramón Domínguez, Johnny, todo. Me siguen aconsejando y para adelante, castellano, todo. Volviendo al tema del Kentucky Derby brevemente, el caballo que vas a montar nunca lo has montado. No. ¿Qué sabes de él? ¿Qué conoces? No, le van a poner uno... La última vez había corrido contra el caballo de mi hermano y que tiene seis, cinco, creo, siete... Ha ganado cinco de seis. Sí, entonces siempre ha llegado segundo de ese caballo, que es un buen caballo, yo creo, y la última vez no partió y le hicieron un cambio a perro y le ponen blinker. En el bus Memorial llegó quinto. Sí, y ahora le ponen unos blinkers, unos gringolas, y espero que mejoren con los blinkers y podamos ser victoriosos. ¿Tienes una camisa que dice José Ortiz? Sí, 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 me gusta donde me queda y es mi hermano, no puedo... Él usa mi equipo y uso mi equipo y... Fíjate, algo significativo porque él no pudo montar en el día de hoy, tienes una camisa que tiene su nombre y prácticamente encima del corazón, así que eso vale. Sí, no, siempre va ahí conmigo, que en carrera él sabe que yo monto si me tengo que montar, pero cuando salimos ahí él es mi hermano y como todo hermano lo quiero y es mi hermano. Y un saludo para él que debe estar en el centro. Sí, gracias, está bien, pero no pudo estar presente hoy, que era lo que él quería desde un principio. Esperamos que pueda volver sano y estar bien saludablemente para montar el derby, y que lo va a estar y se fue a sacar una plaga y esperamos que todo salga bien, con el nombre de Dios. Igual tú, que también sigas saludable y no solamente montar en el derby, sino que sigas todo el tiempo que estés activo como jinete y haciéndolo bien. Te deseamos muchísimo éxito, como siempre, que tu ejemplar figure en el Kentucky Derby, que gane. Y el de José Luis también, que estén ahí. ¿Tú te imaginas un mano a mano ustedes dos en el Kentucky Derby, en la recta final? Yo gano. Bueno, Irán, gracias por estar con nosotros. A nombre de todo el público que se ha dado cita aquí en el hipódromo, a nombre de todos nosotros también, porque en las ocasiones en que tienen la oportunidad de sacar un tiempito para venir a Puerto Rico y que nosotros disfrutemos de las habilidades de ustedes, ustedes así lo han hecho, y pues solamente nos resta agradecerles. Y en el caso que estás aquí, José Luis, que debe estar en sintonía, nuestro deseo de mucho éxito en el Kentucky Derby, en la triple corona, y prácticamente para ustedes ahora mismo el cielo es el límite. De hecho, hay personas en las redes sociales que están comentando. Y yo, de cierta manera, lo segundo, que ustedes son los herederos del trono que hoy día está ocupando John Velasquez, en términos de los jinetes puertorriqueños activos en Estados Unidos. Vamos a ver, esas son grandes palabras, yo les digo, pero vamos, 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 persigo. Gracias por estar aquí. Gracias. Saludo a toda esa gente que siempre me apoya, a la fanaticada que siempre se da presente y me apoya. A mi papá y a mi hermano que me deben de estar escuchando que no pudieron presentarse. Los quiero y a toda mi familia que siempre me apoya. Claro que sí. Gracias. Bueno, Irat Ortiz Jr. aquí en el Hipóromo Camarero estará activo más adelante en el Clásico a bordo de Harlan Spear. Mucho éxito también en esa prueba. Gracias. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y todavía aprovechando que Irat está aquí brevemente, Irat, estoy seguro que deseas agradecer, ¿no? La oportunidad que te han dado los dueños de caballos y entrenadores de montar hoy aquí. Sí, 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 sin duda. Gracias también a mi agente Tico García que me de esto aquí y pues hizo, se movió. Y gracias a los dueños de entrenadores que siempre, nunca dicen que no, como el entrenador Ramón Morales, Sammy García, Piratas Jiménez, todos los que trataron de montarme también, que no pude montar porque ya tenía caballos, Gilberto Escobar que me dio la oportunidad del Clásico y el dueño. Bueno, pues aquí siempre, cuando se puede, pues estamos aquí y gracias a ellos que siempre me lo permiten. Claro que sí.